Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta que muchos de los de Uno Lovers nos han pedido por redes sociales. Vamos a hacer una deliciosa malteada, pero le vamos a poner dos ingredientes que tenemos en Colombia fenomenales. Las achiras y el bocadillo. Así que vamos de One a hacer esta deliciosa receta. Lo primero que haremos es licuar una taza de achiras y la reservamos. Agregamos 100 gramos de bocadillo cortado en cubos y una taza de leche marca Latina. Lo que queda de bocadillo lo llevamos a una olla con un chorro de agua. Y dejamos que derrita. Así tendremos nuestra salsa. En la licuadora agregamos dos tazas de helado marca Kulfi y lo licuamos por un minuto. Retiramos la salsa de fuego, la pasamos a un recipiente y dejamos que se enfríe. Ahora vamos a pasar nuestro vaso por la salsa y después por las achiras en polvo. Agregamos un poco de la salsa dentro del vaso y servimos la malteada. Decoramos con crema batida marca Kulfi, cerezas, nuestra salsa de bocadillo y por último más achiras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!